¡Ahhh! ¡Qué sueño tengo! Hoy sí fue un día muy cansado. Solo quiero dormirme y descansar con mucho silencio. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche a todos! ¡Hasta mañana! ¡A la camita! ¡A la camita! ¡Ay! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido tan extraño! ¡Dios mío! ¡No dejan dormir! ¿Qué es eso? ¡Qué ruido tan fuerte! ¡Este ruido sí que contamina mucho! ¡Ahhh! ¡Qué bueno que se acabó ese ruido! ¡Hoy sí voy a poder dormir y descansar! ¡Muy bien! ¡A la camita! ¡A la camita! ¡A la camita! ¡No puede ser! ¡Qué ruido tan fuerte! ¡No dejan dormir! ¡No puede ser! ¡Hoy sí estaba muy cansado! ¡Y ese ruido está contaminando mucho! ¡Ahhh! ¡Paz y tranquilidad! ¡Qué bueno que se acabó el ruido! ¡Yo necesito mucho silencio! ¡Yo necesito mucho silencio! ¡Porque quiero dormir y descansar! ¡Muy bien! ¡Feliz noche a todos! ¡Feliz noche amigos! ¡Hasta mañana! ¡A la camita! 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 ¡A la camita Nuestra ciudad está llena de ruidos Y es un problema que está afectando a todos El ruido puede causar daños en nuestro oído Y nuestra salud Cualquier sonido se puede convertir en ruido Si no tienes cuidado Existen ruidos naturales como los truenos Y existen ruidos artificiales como la música con mucho volumen Si tú quieres cuidar tu oído, aléjate del ruido No escuches música o la televisión con mucho volumen Cubre tus oídos cuando escuches un ruido muy fuerte También mantén limpias tus orejas Cuando te des un baño, lávalas con agua y jabón Y aliméntate muy bien Come frutas y verduras Si tu cuerpo está sano, tus oídos también lo estarán Recuerda, el ruido también contamina No hagas ruido sin necesidad ¡Gracias por ver el video! Gracias.